Les queremos dar la bienvenida a todas las personas que nos acompañan el día de hoy a esta conferencia que realmente estoy segura que nos va a dejar muchos temas para los cuales conversar y reflexionar. Esta es una conferencia que llamamos Deconstruirte para mirar las realidades que viven las personas jornaleras agrícolas y sus familias en México. Y para poder reflexionar de este importante tema, tenemos el privilegio de contar el día de hoy con la presencia de la maestra Isabel Margarita Nemesio, y me voy a permitir presentarla para que podamos conocerla mejor. Ella es socióloga y maestra en desarrollo rural por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Cuenta con un diplomado en Derechos Humanos y Justicia Laboral por la Universidad Iberoamericana. Es exalumna del International Visitor Leadership Program del U.S. Department of State. Actualmente es coordinadora del Área de Derecho al Trabajo Decente en el Centro de Estudios de Cooperación Internacional y Gestión Pública. También es integrante de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas. En marzo de 2019, ella recibió un reconocimiento de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México por su invaluable labor en favor del fortalecimiento de los derechos humanos laborales de las y los jornaleros agrícolas en México. En febrero de 2022, recibió también el reconocimiento de trayectorias de personas egresadas de licenciatura o posgrado por parte de la rectoría de la Universidad Autónoma Metropolitana. Así que bueno, sin más, me gustaría darle la palabra a usted, maestra Margarita, para que nos pueda compartir un poco más sobre su experiencia. Sí, pues muchas gracias, Lisbeth. Y pues eso, agradecerles, agradezco mucho a Susana, a Leibero, ahí al enlace también por medio del profesor Lucio, amigo y compañero de carrera y a quienes nos acompañan en el espacio. Agradezco también su tiempo, la disponibilidad, ¿no? Y como esta apertura justo de poderles compartir, pues siempre, no digo que más que compartir, es también siempre un espacio de aprendizaje. Y este tiempo que sobre todo es hablarles un poco de lo que ha sentido, ha sido como hablar de un tema que para mí siempre ha sido como crucial en buena parte de mi vida y en el que me he encaminado y me he dedicado pues ya hace un tiempo. Pero también como estos retos, desde cómo mirarlo desde la academia, la investigación y sobre todo desde los espacios donde pues ha sido como mi caminar, ¿no? En organizaciones de derechos humanos y que desde acá pues nos ha resignificado mucho. Les voy compartiendo pantalla y en esta presentación pues incluye sobre todo algunas imágenes que son como muy representativas y significativas como para mí y es por eso lo que le da título al tema del espacio de poderles compartir hoy, ¿no? Esto de construirte para mirar las realidades que viven las personas jornaleras agrícolas y sus familias en México. Lo retomo como desde a las personas que me ha tocado acompañar, pero también desde esta deconstrucción y después ir explicando como por qué, ¿no? Y esto va como en dos sentidos. Una de platicarles a nivel, como les decía hace un momento, de qué ha significado poder llevar este trabajo, ¿no? A una esfera más que tiene que ver con la investigación, con la academia, en un proceso formativo también en el que he seguido y más ha sido últimamente como para aclararme muchas cosas de ruido mental que traigo en mi cabeza a partir de lo que ha tocado ver en campo, de escuchar y de sentir y de palpar desde este acompañamiento que a veces toca como de manera cotidiana con personas que aprecio mucho y que valoro sobre todo como esta confianza cuando comparten las situaciones que atraviesan en los campos agrícolas. Y mucho de esto ha tenido que ver, bueno, yo desde el servicio social, creo que desde antes, también por historias de familia. Y bueno, antes hago un paréntesis. De este momento que les voy a compartir ahorita es llevarlo a unos, a un segundo, que tiene que ver ya como con esta etapa de deconstrucción y ya más bien como desde el papel en el que yo me desarrollo y cómo ha significado como este tema que seguimos diciendo en algunos espacios con colegas del camino, pues que sigue siendo como un tema normalizado, visibilizado sí por algunos actores, algunos espacios, pero muy normalizado, muy invisibilizado en algunos factores. Y ha sido, les decía que yo creo que desde siempre ha habido como este contacto de poder entender situaciones, momentos, procesos en el medio rural más que en los medios urbanos u otros contextos. Y en el medio rural siempre algo que me jalaba, creo que desde que estaba en la preparatoria, era como ver lo que para mí en ese momento, sin mucha comprensión, qué implicaba para alguien salir de su hogar y venir a Ciudad de México, ¿no? Cuando yo la empecé a ver como en otras escalas y que me llamaba demasiado esto, siempre ha habido como una conexión muy fuerte hacia el tema rural y también por trayectorias y situaciones familiares, era como pensar y cuando hubo como esta primera experiencia de conocer a personas que tenían que dejar su hogar y que estaban enfrentando en ese momento situaciones no tan complejas como las que ahorita hay en sus propias comunidades que implica que ya no migren. Podría decir voluntariamente, pero también algunos de ellos de manera forzada, ¿no? Pero que ahora genera o ha detonado procesos de desplazamiento forzado interno. Pero que en ese momento fue mi primer contacto y lo que determinó como pues lo que he venido haciendo hasta ahorita y que ha tenido que ver con esto de a qué nos referimos o qué entendemos o qué significa hablar de personas jornaleras y sus familias y sobre todo cuando están insertas en procesos migratorios. Y esta migración que también la denominamos movilidad, movilidad humana, movilidad laboral, movilidad jornalera agrícola, etcétera, hay como un sinfín de definiciones que se les da, pero que es una movilidad, como les decía, de personas que dejan un proyecto en la comunidad que está anclado porque a mí me queda claro que para la mayoría de los contextos que conozco hay un arraigo, no solamente cultural, identitario, de territorio, sino como esta parte de entretejer sus proyectos de vida con estos proyectos que tiene que ver cuando los pone en el plano de ser trabajadora y trabajador agrícola en condiciones que no respetan ese ser trabajador, sino que termina violentándoles no solo como personas, sino violentando sus derechos. Entonces, básicamente desde el servicio social les decía, me fui a Guerrero y allá empecé a hacer eso, a anclar pies, a anclar territorio, a establecer que ha sido como una construcción a lo largo del camino, que tiempo después me llevó a que esa parte desde el servicio social, luego la maestría, pues se conectara con un tema de trabajo. Y yo me siento muy agradecida que mucho del proceso caminado aprendido ha sido justo de esa organización que me abrió las puertas allá y que me puso el reto justo de empezar de cero, ¿no? Porque pudiera pensar que con lo que ya había hecho ya comprendía algo del tema. No, 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 no. Fue un enorme reto poder comprender como de manera más profunda estas raíces tan y tan internas que tiene que hablar o describirnos que es pensar en comunidades migrantes, mirarlas como municipios migrantes y como familias que salían de un entorno a otros distintos, ¿no? Y esto fue justamente lo que en el caminar les decía después de estos tiempos allá en Guerrero, en la Montaña Alta, particularmente en el municipio de Tlapa de Comonfort, o que conocemos como la región de la montaña, me llevó a decir sobre todo en la última etapa, antes de cerrar el ciclo laboral allá, no otros ciclos, de pensar en, les decía que traía como mucho ruido mental de muchas cosas que estaba procesando, que había visto como en el caminar desde el activismo y la defensa de los derechos humanos y que necesitaba hacer ese círculo que en la academia nos enseña, ¿no? De teoría, praxis. Yo dije, necesito acomodar y como debatir, mi cerebro necesita debatir porque traigo como muchas cosas que acá no están tranquilas. Y eso me llevó justo a pensar en la posibilidad de poder entrar como en el espacio del doctorado y siempre ha habido como esta afinidad también por la forma en como se ejecuta desde la UAM, como en esta posibilidad de generar como todo más ruido mental al que ya llevamos y como querer colocar de lo que tenía un tema que me permitiera como explicar ciertas cosas, ¿no? Y yo traía mucho y lo sigo trayendo porque es algo que a mí me ha llevado a ubicar que hay muchas formas desde cómo las personas podemos denominar el que emigramos, ¿no? Y el concepto más general puede ser ese, pero también como desde estos sentidos y resistencia. Entonces, hay una población en particular en la montaña que ha tenido como procesos muy, no quiero decir que únicos porque en Guerrero como en otras entidades se han gestado estas luchas y procesos, pero particularmente la población de estas comunidades que netamente son jornaleras agrícolas, pero que gestaron procesos de lucha para el reconocimiento de su variante lingüística, así como hasta para exigir la construcción de la carretera, que llevara a que estos procesos no organizativos, pero que de alguna manera generaba organización, empezaran a pelear ciertos derechos que no los llamaban derechos o que no había como esta comprensión de decir si lo que estaban peleando era derecho, pero que sabían que algo no estaba bien. Y es por eso que lleva que en algún momento la reacción de las empresas agrícolas, de los patrones o patronas, la primera reacción ante esa revuelta que empezaron a sentir, dijeran pues ya no los vamos a contratar, y eso ha ido conduciendo muy buena parte de la dinámica que tienen estas familias y de las dinámicas de sus comunidades que converge con otro tipo de contextos, pero es una característica muy particular a diferencia de los otros pueblos originarios de la montaña que tienen comunidades y que están en ciertos municipios que también tienen procesos migratorios internos, de trabajo agrícola, y me refiero sobre todo a la población Mepa, decimos Bata porque es la variante lingüística, y Mepa pues es lo que en castellano siempre definimos, sin nombrarlo como debiera desde el nombre originario, pues Tlapanecos. Entonces hay una palabra que es muy común usada en la montaña, que ellos llaman ir por vida, y cuando dicen ir por vida podría ser desde el primer elemento clave que migra, migramos por esto, pero ir por vida tiene muchos otros significados profundos, y yo lo quise relacionar justo como con esta resistencia, esta resistencia que les decía, ellos colocan como primer muro justo ante la explotación o condiciones que ellos veían, y ellas de violación a sus derechos, entonces y particularmente les digo, era como retomar estas experiencias y cómo se detonaban en algunos campos agrícolas, y fue como el tema, y les decía, ha sido como parte central esto de esta expresión, o sea, es desde cómo se expresa y cómo se ejercen estas prácticas de resistencia para hacerle frente a condiciones de explotación. Lo pongo así por varios casos que se han documentado como en el proceso del trabajo que me toca hacer, y que algunas igual no lo son, pero que tiene como diferentes matices para ellas y ellos de cómo ejercen esa debenza, o igual ya a veces ni siquiera la ejercen, ¿no? Por un tema de que a veces se concibe que pueden violarte derechos porque el patrón es buena persona, porque te está empleando por tu condición de que a lo mejor tienes dificultades de lectoescritura, porque eres de un pueblo originario, porque eres de guerrero, porque eres migrante, porque eres de piel morena, porque eres mujer, porque eres mujer con discapacidad, porque eres niña, niño, ¿no? O sea, como que todos estos elementos al final te llevan y determinan como mucho de este ejercicio, ¿no? Y es pues en el ir de vida, cómo se trabaja y cómo se expresa ese ir por vida en este contexto que les decía. Entonces, ahí viene esto que les mencionaba ahorita, que va desde los procesos gestados en su experiencia ya, pero que también hay mucha población joven que no creció con esos procesos, pero que ha ejercido otro tipo de procesos en su experiencia como trabajadoras y trabajadores jornaleros en Sinaloa y en otros estados, ¿no? Porque estas poblaciones que les decía Mepavata, ellos por lo menos se van a entre 7 y 10 entidades federativas y pueden migrar hasta 3, de 3 a 5 veces al año. O sea, sus procesos migratorios son los más cíclicos que vamos a encontrar, por lo menos en la experiencia que ha habido a nivel nacional. Y mucho de este trabajo los entre, pues ya saben, como en estos elementos metodológicos que desde la academia se van integrando, pero también como en los procesos cotidianos, ¿no? También de la investigación y demás. Algo que debo de decirles que me ha costado como mucho y siempre ha sido como la observación desde las personas que han leído como es este proceso de la tesis, ha sido como coloco, ¿no? Porque hasta me cuesta a veces trabajo como nombrarlo, el activismo a veces hasta como que es una palabra que, no que no me haga clic, pero digo, pues sí, es el activismo, pero es más bien hasta a veces para decir defensor a derechos humanos, digo, pues soy Margarita, ¿no? Isabel Margarita, si algunos gustan, dije, pero soy Margarita. Y quítenle eso como estas palabras de licenciada Margarita, porque con los compañeros y compañeras es, diga Margarita, ¿no? Y siempre me decían, ¿y cómo lo reflejas en la tesis? Yo decía, es que si siento que yo lo coloco, es como si yo hablara en primera persona, ¿no? Y me gustaría que este trabajo pudiera detonar algunos elementos de las voces de ellas y de ellos, ¿no? No tanto las... Y me decían, es que tú eres un puente, eres un vehículo, eres un medio, pero es un ejercicio que también, por eso les decía que son como estos elementos de deconstruirte y lo que me he venido deconstruyendo en este caminar. Y bueno, y integrar desde la labor, pues estas técnicas que ya uno hace, pero tal vez más elaboradas o que hasta también generaron más ruido, ¿no? O sea, decir, ¿y cómo empleas estas técnicas cuantitativas y cualitativas, no? Mucho de mi trabajo ha tenido que ver la construcción con narrativas y, por ejemplo, me decían, es que tienes que grabar como tener todos estos elementos en una grabadora. Lo intenté y fracasé. O sea, porque desde el cómo lo manejas, algo que ha funcionado con las personas es que justo no coloco un elemento de por medio. Ha sido como un ejercicio mental de decirle a mi cabeza, grábate todo lo que te están diciendo o en el momento sí les digo, oye, voy a tomar nota porque esto es importante o me autorizas que tome nota y siempre como conservando, pues, su protección, la seguridad de ellas y de ellos. Y otras es simplemente que cuando acabo y llego, pues, trato de bajar como la información y así como en palabras claves, ¿no? No me funcionó mucho esto de la grabadora o grabarlo desde el teléfono, ¿no? No, o sea, no, es algo con lo que no puedo. O sea, yo sé que de repente hay como mucha información acá, pero siento que de repente ya se volvió como un archivero acá en mi cerebro que trata como de acomodar todos esos elementos y algunos con el riesgo de que se vayan perdiendo, pero siento que no me quedaba como hasta cómo semidirigir la narrativa, ¿no? Porque hay narrativas que se van y hay formas nuevas, novedosas de hasta cómo trabajar la narrativa, ¿no? Que no sea esta narrativa con elementos que terminen como revictimizando o que sean como muy, no sé, ahorita como no entraré como en esa parte, pero que me hacen, es todo otro reto entender cómo construir narrativas a partir del nivel persona, ¿no? Y bueno, lo otro que ya tiene que ver, porque también para no consumirme mucho tiempo esto, ¿no? El manejo de los datos secundarios, la observación participante, y pues siempre fue a partir de la documentación de los casos, ¿no? Ya les decía, el gran reto que ha significado también para este proceso desde la academia, pues ha sido, digo, ¿por qué no hablamos de una comunidad? Son 12, de las cuales 5 son evangélicas, que eso también tiene como elementos importantes en lo que uno hace, porque hay cosas muy similares cuando están en los campos agrícolas, pero que la religión también determina algunos otros procesos, ¿no? Y ha tocado acompañar esos procesos desde que puede ir, desde que destituyan al delegado que está trabajando en Sinaloa porque no tenía autorizado que se fuera a trabajar, o que desde que le pida un grupo desde los mismos hermanos, hermanas, que le digan, no, pues ya no te queremos como delegado. Esas cosas y que pasan en los campos agrícolas, ¿no? El idioma. A pesar de haber estado un tiempo allá, me debo de ser franca y honesta en decirles que nunca hubo como el reto de aprender a hablar la variante, ¿no? Mucho menos el MEPAD, y es un reto en todos, porque no es la única población en la que me encuentro, ¿no? En Guerrero era desde comprender el Tulsabi, que es el mixteco, el náhuatl, ¿no? Que puede ser tal vez más, pero hay muchas palabras que desde el español no tienen traducción, ¿no? Y cuando tú te sientas a acompañar estos procesos, que puede ir desde tallerear, desde que vas a documentar un caso, es cómo te vuelves parte para que entender que lo que ellos están hablando en el idioma puedas acompañarlo. Y eso lo hablo desde que acompañas un duelo, ¿no? Y bueno, todo lo otro demás que ya les decía, sus propias migraciones, que es muy complicado de veces pensar en ubicarlos en sus comunidades de origen porque migran constante o aunque vienen para la siembra. Hay como muchos otros factores, ¿no? Hasta en los mismos campos agrícolas, cuando los visitas. Ese mapita que ven ahí es a todos los lugares que se van, por lo menos, las familias de estas 12 comunidades que ahorita les mencionaba. Y ahora justo entro en esta etapa de qué ha significado de construirme en lo personal como Isabel Margarita, como hija, como estudiante, como alguien que tenía mucho temor de esto, llevarlo a un proceso de doctorado, ¿no? Y cómo trabajarlo. Me costó mucho los dos primeros años y me sigue costando. Tampoco crean que está solucionado, ¿no? De construirme como mujer porque no ha sido sencillo, pero creo que ha habido ciertos privilegios, y me refiero a privilegios desde la misma confianza de las personas, que muchas de ellas se vuelven en tus protectoras o protectores de cómo acompañar esto, ¿no? Porque han sido mis maestras y mis maestros en el caminar porque me han abierto realidades que hay que deconstruir la mente, hay que deconstruir el corazón, hay que deconstruir la piel, el estómago, nuestros sentidos, y detonar otros sentidos que están ahí y que pensamos que no, que no actúan, deben de actuar, ¿no? Y cómo deconstruir el proceso también desde nuestras organizaciones. Y una de ellas es porque yo ahorita les hablo de Guerrero, pero nuestro qué hacer, hay que mirar que son más de dos millones de personas jornaleras que hay en México, ¿no? Y son datos que están subestimados porque hay registros, porque no se han actualizado desde el 2009. Y los datos que tiene INEGE, pues son eso, un cruce de datos con otras fuentes de información que nos permite hablar de que por lo menos trabajadoras y trabajadores en campos agrícolas son casi dos millones y medio, y hay otros que dicen que alrededor de tres. Si a estas personas le sumamos sus familias, hijas, hijos, parejas, son alrededor de nueve millones, ¿no? Pareciera una cifra menor, pero no lo es por las condiciones en las que se encuentran. Y es como este otro enorme reto que les decía, cómo procesar también esos datos, cómo entenderlos cuando hablamos de datos que son basados en subregistros, sobre todo porque muchos de estos se han tomado para elaborar política pública y que también determinan mucho del quehacer desde las personas que estamos en organizaciones de sociedad civil hasta en esto que tiene que ver como en espacios de incidencia para planear, para ver, para debatir todo lo que funciona o no puede funcionar en términos de política pública para la población. Es entender que la situación que yo les describía ahorita de estas familias Mepabatá en Guerrero no significa que así sea ni siquiera en todas las comunidades de la misma región ni mucho menos en todos los estados. Ahí ustedes pueden ver en la parte de arriba que dice estados receptores, es por lo menos a donde llegan las familias que yo les mencionaba, pero muchos de estos también llegan familias no solamente de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, también hay varios estados del centro, del Golfo, del Pacífico que emigran a Sinaloa, a las Bajas. Hay muchísima migración en el centro Bajío de nuestro país y que ha crecido en los últimos 10, 15 años, como no tienen idea. En el sur de nuestro país hay también una contratación y un flujo de empleo agrícola para población migrante en tránsito y para migrantes que están en Chiapas y que se pueden ir a trabajar a Yucatán, Quintana Roo y lo mismo para el norte, ¿no? O como están en el norte se facilita el trámite de visas para que podamos exportar mano de obra a los Estados Unidos. Entonces, el hablar del tema, les digo que es complejo porque hay que comprender esas realidades y entender que hablamos de distintas poblaciones jornaleras, que no hablamos solamente de personas que emigran, sino personas que pueden estar en tránsito, personas jornaleras en tránsito, que pueden ser que en algún momento, o sea, que estén asentadas, pero que en algún momento migraron y que ahora las juventudes, infancias, sean justo quienes ya nacieron ahí y que ahora pelean un tema, o por lo menos en el tema identitario se definen como ciudadanos, ciudadanas de allá, pero pertenecientes, sí o no, a pueblos originarios o que son de familias que en algún momento migraron de algunos estados, ¿no? O como aquellas personas jornaleras que son locales y que trabajan ahí mismo y que transitan en su propio estado, pero que son mano de obra. Y eso ha determinado, por lo menos ahí pueden ver que son cinco rutas, pero hay más. Hay unas que son intraestatales o interestatales, como algunos les denominan, que también genera otro tipo de migraciones o de nobilidad al interior. Y es comprender que además, pues eso, hay ciertos factores estructurales que uno va ubicando que son fundamentales, pero les decía, como siempre aquí, como el quiebre y el reto de esta deconstrucción ha sido cómo mirarlo también desde otros enfoques, no solamente en este que manejamos, que es de derechos humanos, sino también desde un enfoque sí de género, sí de infancia, y en el mismo proceso hemos, o sea, si decimos, si hablamos de personas adultas, hay que hablar de infancias, hay que hablar de juventudes, de adolescentes, de personas con discapacidad, discapacidad, y en fin, como toda esa amplia gama que está ahí, para determinar si efectivamente migran por un tema económico, si migran por un tema de violencia, si migran por un tema de crimen organizado, si porque hay inseguridad en el lugar, si por es que es un tema, hay una cantidad impresionante de personas jornaleras desaparecidas que ha sido poco documentado y acompañado por las autoridades. El económico sigue siendo el principal, pero eso no es como el determinante, ¿no? Ahora hasta las condiciones en el cambio climático que ha estado ahí, pero que últimamente ha ido detonando justo que estos procesos se alarguen más, o que si antes no gestaba ciertos procesos migratorios, sobre todo para comunidades que migran, sí se vuelva como un detonante, ¿no? Más allá de esto, desde que puede hacer que pierdan la cosecha y ahora tengan que migrar, o que es comunidades que migraron pero no se dio, o se quemó la parcela, o no se las compran en el mercado, en fin, todos esos factores hay que irlos mirando de la mano de sus proyectos de vida. El proyecto de vida determina también mucho de sus migraciones y por eso les decía, puede ser que en el caminar encontremos a personas que se inserten en este trabajo de manera voluntaria, porque es algo que culturalmente se ha ido permeando, otros que lo hagan de manera forzada, otros porque es la única alternativa obligada que hay en estos procesos de vida y porque también dependen de muchos factores estructurales que también no han sido trabajados y entendidos desde cómo se trabaja y se ejecuta la política pública. Y también significó comprender, yo me acuerdo que cuando empezaban esto siempre era como este rollo que te dijeron es que los contratistas y los enganchadores y entonces empiezas acá a maquinar tus cosas. No, habría que comprender que en estos procesos si hay reclutamiento, si hay enganche, si hay contratación, pero que hay actores, hay personas detrás de ellos y que no tratemos de usar siempre una visión que termine generando un discurso que termine criminalizando, porque cualquier palabra que nosotros utilicemos puede generar un estigma hacia la población y es lo que nos hemos encontrado mucho que cuando hablan, por ejemplo, de estas personas contratistas que utilizan, por ejemplo, como esta cartulina que ustedes ven donde, así es a la mayoría de los lugares, donde te ponen qué empresa, qué vas a cortar, cuánto te van a pagar, que si va a haber guardería, cuándo sales, el teléfono de la persona con la que te puedes comunicar, esta es la forma en que se contratan para el mercado agrícola en México. O sea, no hay nada de formalidad, puede haber contratos de por medio, contratos que expiden algunas empresas agrícolas, pero que no garantizan ningún tipo de respeto para sus derechos humanos laborales, ¿no? Porque existen este tipo de prácticas o de métodos para contratarles o como estos otros, ¿no? Y es, impera en la mayoría, ustedes, no hay sitio agrícola que visiten que no se encuentren estas u otras, trípticos, perifoneo, en fin. Pero justo como no caer en que sea uno parte y que el estigma, el prejuicio se pongan en nuestro, en nosotras y que empecemos a decir, ah, es que aunque tú eres de la comunidad el que hables el idioma, entonces por eso te vuelves estratégico para la empresa. Puede ser, pero entonces también dialoguemos con el compañero contratista de la comunidad, cuál es su papel y verlo también dentro de la estructura. Puede ser que también él en su condición también lo están subcontratando y también esté siendo objeto de algún otro tipo de prácticas de explotación, ¿no? O sea, como todas estas cosas, le digo, ha sido todo un aprendizaje en el caminar y también como ponernos varios lentes de cómo entender estos procesos cuando hablamos en sus condiciones laborales y de vida, porque nos hemos encontrado mucho que cuando ponemos en la mesa con las autoridades o con los mismos patrones y patronas, cuando hablamos de es que mira, hay condiciones que no son buenas ni justas o hay condiciones de explotación y esto precariza su situación como trabajador-trabajadora, nos ha tocado mucho en estos papeles del diálogo con los estigmas, el prejuicio y cuando me refiero a esto y se los mencionaba anteriormente y recae mucho sobre todo en la población de contextos indígenas, el prejuicio, por ejemplo, en una ocasión y además otro proceso de deconstrucción, que yo antes era como que pasé de tránsito a varios estados de pasiva hasta donde llega a un nivel que explota, o sea, era muy reactiva y a veces si soy muy reactiva y depende como qué escenario y ahora trato de contenerme justo pensando en el nivel persona, mis acciones van a determinar lo que pueda pasar en ese momento y no tengo que afectarles como personas, pero es como en ese, por eso les decía que hay que trabajar con el estómago y los otros sentidos ahí y refiero que en esta pasividad era ver cómo reaccionan las otras partes. Cuando llegué a explotar era porque en una ocasión en una entidad me tocó que el funcionario de la Secretaría del Trabajo a nivel estatal estaba más preocupado y nos puso así el ejemplo, ¿no? Dices como estas familias indígenas que los puedes subir a un autobús, te los llevas a la playa y les muestras y que conozcan la playa. No, yo en ese momento ya no sentía sin hígado, se estaba transformando en páncreas o el páncreas en hígado y yo dije no, bueno, de verdad empecé a tronarme en los dedos y dije paciencia, paciencia y luego parte ya de su ejemplo dijo por eso, dice yo creo compañeras que aquí es importante para que estas familias que vienen de Guerrero como esto que les decía, ¿no? Llevarlos a la playa para que así conozcan la playa, hay que educarlos, hay que ponerles, decirles, mira esto es el huarache, ponerles huarache y así que se enseñen a llevar huarache al campo, o sea, él atribuía porque el tema es que estábamos con él hablando de las condiciones que habíamos documentado en varios campos agrícolas de esta entidad y en el momento de exponérselas y le decíamos es que además de que no hay equipo pues muchos de ellos andan descalzos porque si no el calzado que ellos llevan se atoran el lodo porque está húmedo, porque son sembradíos que se riegan y la humedad va generando lodo y en algunos de ellos el lodo les llega a mitad de pierna o hasta la rodilla, también por la temporada de lluvias, digo entonces ¿cómo generar mejor condición? Yo digo yo sé que tienen que entrar temprano porque se tiene que cortar el chile a cierta hora y no al mediodía, digo pero entonces ¿cómo haces que esa persona que está con pie descalzo porque no quiere que el pie se le atore porque tú lo estás presionando porque tiene que llenar tantos costales de chile para que a las 12 el torto ya esté lleno, ¿cómo le generas mejores condiciones para que en 10 años no tenga problemas reumáticos o de artritis? y su respuesta fue esa que aprendiéramos a decirles a la población jornalera que se pusieran guaraches porque era como enseñarles a ir a la playa pues yo exploté compañeras, compañeros, ¿no? Yo exploté y eso me pasó en otros estados, ¿no? Empecé como a decirles a trabajarlo y decir a ver también tus acciones pueden generar otro tipo de situaciones y no se trate de que les afectes a ellas y a ellos, ¿no? Hay que ir aprendiendo cómo manejar y colocar estos temas pero les digo muchos me he encontrado a personas de instituciones donde el problema no radica en el hacinamiento sino porque viven en la promiscuidad es así como de verdad, en serio, es decirle a los jugos gástricos que se controlen porque es así como decir a ver compañera en un cuarto de una albergue de 4 por 5 tú estás metiendo a 15 personas tienes a dos familias ahí eso es hacinamiento y tiene que ver con condiciones de vivienda que están en la ley pero si tú me respondes que están ahí porque no tienes más cuarto pero que además es normal porque pues es gente indígena porque así los llaman, ¿no? no personas sino gente es gente indígena que viven así en sus comunidades porque son promiscuosos pues díganme si eso no es como para que genere que los jugos gástricos se alteren adentro, ¿no? y así me tocó en otros ahorita les decía que en el centro Bajío ha habido como mucha migración y me acuerdo que también cuando nos sentamos en autoridades para decirles hay población hay violaciones a derechos humanos ha habido fallecimientos en los campos agrícolas las respuestas que les preocupaban más a algunas autoridades no era seguridad social no era ni en qué condiciones estaban trabajando no era si hubo un accidente y murieron niños no era si había enfermos en el campo agrícola por el contacto con agroquímicos no, era es que se nos viene una ola de migrantes esos son los estigmas, ¿no? el color de la piel el que usa es un huipil el que habla es un idioma y eso ha hecho que un vacío justo a nivel estructural es que no se contemple que este modelo de explotación que tiene sujeto también en estas condiciones a las personas jornaleras se traslapa justo a cómo se trabaja desde las instituciones ¿no? y me refiero y les pongo algo tan básico en el tema de salud el derecho básico es tu acceso que se te garantice ese derecho que es muy diferente a la atención médica ¿no? porque va de la mano pero eso depende también de algo básico y primordial que es que se te garantice la seguridad social pero si todo eso no lo tiene como trabajador o trabajador a una persona y solamente se piense que con llevarlo a un centro médico al hospital a farmacias similares a lo que exista ahí cercano a donde están o a un hospital si ya es como lo más wow ¿no? este ya le estás garantizando algo está bien es el primer paso pero si a esta persona jornalera que identificas que a lo mejor habla un idioma no le pones un traductor pero además un traductor recientemente me decían en un espacio que sea profesional y me decían no profesional que tenga así como el título profesional que pueda transmitir realmente el mensaje de lo que le va a interpretar y decir porque hay traducciones que a veces se acomodan que se hacen como ad hoc como decimos ¿no? o que trata de traducir el mismo tecnicismo que se está diciendo desde el español ya les decía hay palabras que no tienen traducción pero hay otras que tienen que partir desde la sensibilidad y la empatía más si tienes a un familiar que va a ser intervenido que está hospitalizado o que está en una condición crítica y que a lo mejor fallece estando internado hace casi un mes nos tocó así no pudimos trasladar el cuerpo del bebé porque la familia no tenía dinero y decíamos ¿y por qué la familia tiene que cubrirlo? 11 mil pesos les cobraba la funeraria para trasladarlo desde el hospital esto fue en Sinaloa de donde estaban al campo agrícola donde estaban trabajando porque la familia solamente tenía 500 pesos cuando yo digo traductores es importante porque en este espacio se utilizan mucho los tecnicismos a las familias hay que permear el contexto cultural de cómo manejarle que su bebé va a ser intubado de que la mamá no se sienta responsable de que si lo amamantó de que si lo ve desnudo y encueradito como dijo la mamá en la camita porque ahora ella está asumiendo un duelo y una carga que no le tocaría que le tocaría a la institución explicarle detenidamente con este enfoque de decirle pasó esta situación el bebé sufrió tres infartos lamentablemente no se pudo hacer nada y vamos a facilitarte los mecanismos y los medios para que tú puedas trasladar dignamente el cuerpo de tu bebé al lugar donde lo vas a enterrar y si te lo quieres llevar a Guerrero que te garanticemos eso no, lo enterraron en el panteón municipal en el campo agrícola donde están trabajando a eso me refiero y se los pongo como un ejemplo claro de estas situaciones que aquí van a ver una lista grande de problemáticas no se las voy a describir pero que va como estas que les decía el tema desde cómo concebimos los espacios de garantizarle vivienda a tus trabajadores y trabajadoras que son estos albergues y que a veces escapan mucho de estos estándares las estancias infantiles esto que les decía en el tema de salud en el tema de seguridad alimentaria seguridad jurídica todas estas listas que ven ahí son las enormes problemáticas que se encuentran que a veces no hay posibilidades de que cobran gastos funerarios va el tema de que les pagan en estas prácticas de saliendo pagando de tú entras a las 6 de la mañana y a las 4 ya estás fuera te pago 320 y mañana no sé si te voy a contratar o no ahí completamente quedan aniquilados todos sus contratos laborales estas listas negras si ellos denuncian o alguien de la empresa o el patrón sabe que dijeron algo inmediatamente nos ha tocado en donde a veces de la empresa le hablan a otra empresa para decirle no los contrates en otros donde no los vuelven a contratar o en otros donde les dicen mañana ya te vas o te pongo un camión y te regresas a tu pueblo o en otras donde me cumplas el contrato pero después ya no te voy a traer hasta estas prácticas que tienen que ver más más como desde este otro aspecto que a veces no vemos porque lo manejamos como en otro nivel de estructura que tiene que ver como esto que les decía los estigmas sociales la desinformación la falta de empatía que se racializa mucho esta problemática la discriminación el maltrato el abuso la xenofobia que si también no está tan explícita si ha habido algunos casos y que trastoca a infancias a juventudes adolescentes a mujeres a hombres a personas jornaleras adultas mayores a personas con discapacidad a jornaleros que pueden ser trans que pueden ser este como se llama que pueden tener dificultades de lectoescritura en fin todos ellos son como todas estas que ven aquí descritas y todas esas han sido como un proceso de poder les decía bueno ya lo escuchaban ahorita en la semblanza en ningún momento ha habido como esa formación de ser abogada más bien en la práctica y decimos siempre desde la risa empíricamente hemos aprendido y ha sido así como clavados de me he metido a ver esto hay cosas que no y es como aprender a decir ahora como me relaciono y pido ayuda como formas alianzas y ha sido como en prácticas desde entender como muchas estas cosas si hablamos de trabajadoras pero ahora el ente también por ejemplo ahora les pongo este otro ejemplo y ya casi voy cerrando como hablar también y entender el trabajo agrícola desde la maternidad la lactancia tú como mujer menstruante como adolescente menstruante como entender esos riesgos porque pensamos que cuando hablamos de personas jornaleras el riesgo es a los agrotóxicos no los riesgos son múltiples y diversos pero cuando los vamos así como como desmenuzando es muy distinto cuando lo vive y lo palpa una mujer que está maternando que además es jefa de familia o que a lo mejor si va como pareja de alguien o que va con el abuelito el tío el hermano o que es una joven de 20 años que nada más va con su hermanita o que tiene 17 15 años y ya tiene un primer bebé o sea todo eso que significa no o sea al final en estas condiciones y que tiene que ver y comprender mucho también como les decía mirarlo no solamente es como en su condición de trabajadora trabajadora sino todos los esta parte de que pareciera de imagínenselos o sea como los ven en la foto están 8 horas así como los ven vestidos ahora que están elevándose las temperaturas o que emigraron muchos de noviembre a enero están con estas frías temperaturas en el norte noroeste qué significa que un cuerpo humano esté expuesto a estas temperaturas a este ritmo de trabajo a estar y depende del tipo de producto hay productos que implica que tengas que estar agachado y aventarte una hora todo el tiempo agachado porque tienes que estar ni más dependiendo si son productos exóticos hay ciertos productos que tienen que tener un corte preciso para que no maltrates la planta o la misma cebolla hay otros que aunque no estés hincado necesitas estar como encorvado por estarlo cortando sus cuerpos se van moldeando si es cierto pero no son máquinas hace rato un compañero me decía es que hasta la máquina se calienta margarita le digo efectivamente o sea piensa si la máquina se calienta tu cuerpo qué te está diciendo ¿no? tu cuerpo cuando está expuesto a estas temperaturas al estar a estar cargando 90 kilos porque llevas tres costales de chile encima o como esta imagen que vieron lleva esos son botes de pintura de 20 litros cada una y cada uno lleva chile serrano tiene que juntar esos cuatro botes en esa tabla que ven porque así se le llama allá en Sinaloa aventarse toda esa línea del surco venir con esos cuatro vaciarlos le dan un aficho la anotan y vuelve a regresar como máquina como en automático ¿no? esos botes que ven ahí con niñas con niños con la sudadera que no importa si hay mosquitos que o sea todas esas condiciones y esto que les decía cómo mirar también estas otras situaciones una mujer que a lo mejor se siente sola que puede traer ¿qué pasó todo eso durante la pandemia? ¿cómo trabajan las separaciones familiares? ¿qué les significa que migren? ¿qué les significa que vayan y trabajen en estas condiciones? a muchos de ellos ni siquiera uno siente no es que no lo comprendieran pero mucho cuando fue en la pandemia y que les decían son esenciales ellos se llenan en lo cotidiano y cuando les les bajamos esto de oye y cubrebocas pues cubrebocas y uso mi paleacate ¿no? muchos sí lo usaron pero nunca como este concepto de esencial esencial como para quién ¿no? y les decía estas miradas también tienen que atravesar por toda esta diversidad de personas que ven ahí todas bebés niñas niños todos ellos nos transmiten conocimientos experiencia aprendizaje todas ellas tienen un papel clave no solamente en su figura como acompañante como trabajador trabajadora se permea desde la comunidad se permea desde la casa se permea desde que echas taco con ellos desde que vas al campo desde que vas a hacer compra y vas a traer esto lo otro desde que vas a la clínica todo eso te dan elementos como para comprender todo este sin fin de problemáticas y que siguen siendo un tema que se invisibiliza por eso les decía hay desde la academia me queda claro que ha sido uno de los buenos y mejores espacios que ha contribuido no solamente hablar y colocar el tema sino desde propuestas recomendaciones pero justo es eso tendría que haber otros espacios donde esto que ya se ha hecho o trabajos que han hecho organizaciones que llevan el tema cómo articular todos esos esfuerzos para trabajarlos ¿no? y ya cierro como en esto de decirles qué ha significado de construir y por eso les decía que es como mi reto en esta parte que me tocó llevar después al doctorado y que ha sido como un proceso desde la licenciatura o la maestría es que a mí me cuesta mucho eso porque en el proceso también me tocó desde estar y desde sentir como esto de que pareciera que ya es como con la neta del planeta como se dice ¿no? como que uno lleva la sabiduría y por ejemplo cuando de repente dicen es que es experta no yo o sea no yo creo justo la experiencia viene de ellas de ellos ¿no? y ellos tendrían que estar en estos espacios de debate de incidencia de poder hablar ¿no? de que cuando uno les visita en sus comunidades por eso les decía que a mí me costaba mucho porque fue por eso les decía que estoy como muy agradecida como con esta casa en Guerrero que fue en este ejercicio ¿no? de yo no llevaba libretas para anotar porque yo sentía que era porque sí pasa y porque me ha tocado y les digo que lo traté de intencionar en el doctorado como siguiendo esta buena práctica de la metodología de bueno voy a llevar mi libreta y voy a anotar no era inmediatamente cuando yo la sacaba y les decía se ponía una barrera y ya la información que te transmiten no es igual ¿no? y por ejemplo allá muchos compañeros hasta cuando me hablaba licenciada dije no quítame eso porque además en la montaña me costaba mucho porque todo el que llegaba siempre ahora ingeniero o licenciado ¿no? entonces como decían no es que yo vengo de tal bueno de tlach y bla 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 y decían es licenciada oiga licenciada dije no 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 Margarita Margarita llámame Margarita y con muchos de ellos es así y eso me ha dado la confianza desde llegar y algunos me decían es que ya conoces este y dije no nunca termino de aprender cada ciclo y pensar eso ¿no? yo nada es estático todo va cambiando y como decía como mujer ha habido procesos sí de riesgo de situaciones en donde yo decía bueno ha tocado lidiar desde donde ha tocado retenes con militares o por ejemplo ahora en noviembre que me fui en un viaje con compañeros de Guerrero y que íbamos para Sinaloa donde parecía como los de la PDI ¿no? estos que hacen los retenes y se suben y checan nos tocó y eran narcos ¿no? narcos con estos uniformes clonados de agentes de policía estatal que no eran estatales sino como de estos agentes de investigación y solamente pues eso ¿no? hicieron ahí negocio con el con el con el con el operador del autobús y el mismo operador me iba diciendo es que mire dice si aquí ubican que hay migrantes de Centroamérica dice te cobran mil quinientos dice a mí me los cobran para que yo los deje pasar y eres centroamericano por tu color de piel ¿no? yo también soy morena y por mi color de piel también me ha tocado ¿no? ese estigma son como los riesgos mucho de mi trabajo lo hago sola muy pocas veces porque también mi equipo ahorita actualmente en la organización donde estoy es chiquito y cada una estamos en distintos territorios yo me ubico ahorita en Ciudad de México después de que me vine de Guerrero pero mi epicentro sigue siendo Guerrero y de aquí me muevo a distintos estados y y siempre algunos dicen no pues es que contrátate a alguien que te lleve y digo es que no es lo mismo que tú contrates un carro y sí puede ser cómodo más práctico o deja de lo cómodo lo práctico pero no es lo mismo que aprenda a moverme en el espacio pero también que significa para una familia jornalera que no tiene medio de transporte y que cuando tenga un tema de salud u otra situación que se le presente que tenga que caminar de donde está del campo de donde está rentando o el albergue de donde se encuentra hasta el punto donde va a tomar el transporte viajar transbordar en fin si yo si yo lo transito me permite por lo menos entender esas realidades si es estar en el campo me permite un poco entenderlo si es entrar a las viviendas entenderlo no llegar y así de a ver déjame tomar tomo foto y no a ver no 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 es estar ahí ese rato de convivencia es platicar es ver de oye pero el espacio tú cómo lo ves cómo te sientes va a haber algunos de ellos que te dicen pues está bien tiene piso mire tiene su ventana puedo poner mi tanque de gas para ellos es un estándar de que está bien de que le dignifica su condición como trabajadora en ese campo y eso es como los procesos desde construirte es el proceso del reto porque muchos de ellos en su mayoría con los primeros con los que te toca hablar en la primera línea son compañeros jornaleros hombres y es como en este trato de respeto en este trato de eso nos acompañamos y eso ha generado que sea que exista la confianza que no estén temas de abuso y que a veces podamos sentarnos y hasta acompañar a personas jornaleras que se han querido suicidar es mucho trabajo de verdad pero les digo es como como quitarnos todas esas capitas y colocarnos otras y más bien como en esta lógica de es un círculo enseñanza aprendizaje enseñanza aprendizaje las experiencias aquí las ponemos a un lado si las ocupamos cuando sean necesarias pero siempre es este círculo enseñanza aprendizaje y pues bueno ya aquí cierro porque ya fue mucho tiempo discúlpenme no quise como hacerles como muy engorroso y más bien pues fue la intención como de compartirles qué significa llevar estas experiencias desde espacios como la investigación la academia hasta hasta cómo se llama estos otros que tienen que ver ya más bien como desde el quehacer en el trabajo cotidiano muchísimas gracias muchísimas gracias a usted maestra Margarita realmente creo que puedo compartir un primer sentimiento pues que quizá reflejen todas las personas que estuvimos escuchándola pues que realmente nos estremece lo complejo que es este tema desde todas las aristas desde donde se puede analizar nos pone muchos retos realmente sobre todo a las personas que estamos aquí pues desde la academia pero también a estudiantes a personas profesores que también pues estamos viendo en qué espacios de toma de decisiones podríamos estar entonces qué podemos hacer realmente para dignificar el trabajo de las personas jornaleras y bueno ir atendiendo poco a poco cada uno de los retos que nos comentaban entonces bueno antes que nada sí me gustaría felicitarla por este trabajo tan importante que ha hecho en favor de las personas jornaleras y bueno pues ahora sí vamos a pasar a una algunas rondas de preguntas que tenga el público para usted maestra Margarita antes de darle la palabra ya a quienes están animando a alzar su mano también en el chat decirles que pueden escribir sus preguntas y aquí me voy a permitir leer dos comentarios que el maestro Gabriel ha externado también si usted maestro Gabriel quisiera abrir su micrófono después pues adelante pero bueno el primer comentario que comparte es que justo me cito ayer un colega compartía un reportaje sobre niños migrantes explotados laboralmente en Estados Unidos tu trabajo hace visible que en el mismo país de origen hay migración interna y explotación laboral infantil y juvenil y bueno también le hace dos preguntas maestra la primera es qué efectos han tenido las reformas laborales en el trabajo de los jornaleros por ejemplo las reglamentaciones de la subcontratación y otra pregunta que le hace es el aumento del salario mínimo nacional ha tenido algún efecto si le aparece bien maestra antes de darle la palabra a usted también podemos escuchar a Alejandra Galvez y pues después vemos quien más se anima adelante Alejandra hola muy buenas tardes en verdad muchas gracias yo estoy muy impactada como por todo estábamos aquí estoy con mi compañera Renata y platicábamos justamente sobre el narcotráfico creo que eso fue una parte que nos impactó muchísimo y creo ay no sé de verdad que como que las emociones se me juntan mucho porque pues es una realidad que está muy alejada de muchas de las personas que estamos aquí presentes entonces creo que o sea usted hablaba como del daño a su corpo corporalidad si lo dije bien perdón es que esa palabra me cuesta mucho pero también como ese daño emocional tan grande que se presenta repetidamente usted lo mencionaba en los casos de ya pues cuando tuvieron esta pérdida de familiares con toda la situación de la pandemia y demás entonces a mí me gustaría saber o sea si como tal es que no sé o sea como que desde mi trinchera desde el yo estar tan alejada de esa realidad este o sea como cuál sería mi papel ¿no? o sea sé que no tengo como cabida directamente pero tal vez como al reconocer la existencia de las problemáticas no sé si desde ahí es como la manera en la que podamos apoyar muchas gracias compañera Alejandra y bueno si le parece bien maestra podemos empezar con estas preguntas y si alguien más se anima pueden levantar su mano o escribir por el chat adelante maestra sí muchas gracias Lisbeth pues son súper importantes las preguntas que me dicen y me estremece mucho justo escuchar a Alejandra yo creo que justo para para mí creo que también me atrevo a sumar como como las voces de otras colegas o colegas sí que justo cuando ahorita que escuchaba Alejandra como esto de decir me estremece es como decir es un granito es algo que quedó ahí sembrado y que si a ti te causa eso es una dimensión que puede crecer y puede hacer muchas cosas y con esto doy pie como justo a responder las primeras preguntas bueno una sobre el comentario de infancia jornalera trabajadora en este reportaje sí es algo y además como muy digo muy complejo desde mi organización siempre hemos mantenido como este debate de que hay que hablar de infancia jornalera trabajadora que es una y la otra es infancia jornalera que va como acompañante ¿no? y que cuando decimos la que está trabajando hay que mirarla con el ente no solamente de explotación erradicación porque justo eso es como una deuda pendiente que tiene el gobierno en México de cómo atender a las infancias o esto que se llama mucho el interés superior ¿a qué nos referimos con el interés superior de una niña o un niño que es parte de una familia jornalera y que a lo mejor le ha tocado palpar estas condiciones que les describía u otras ¿no? u otras que igual y ni siquiera que están como documentadas precisas y es una deuda porque desde México no se reconoce como tal porque ni siquiera en las grandes ciudades lo vemos ¿no? o sea ¿qué alternativas al final tú construyes con las niñas y los niños para que sean mejores alternativas para que no estén en estas condiciones de trabajo o también como esta lectura que hay y por qué no trabajar con ellas si quieren trabajar o no y en qué condiciones ¿no? entonces por eso decía que sí en México existe y lo que se ha hecho mucho es justo irse más sobre el tema de erradiquemoslo pero sacar a un niño y una niña no es garantizarle mejores condiciones ni para ella ni para él ni mucho menos para su familia tú no puedes sacar a una niña del surco si de entrada no estás verificando que tenga una estancia infantil ya no digamos una estancia un entorno seguro donde la vas a dejar un entorno seguro para su mamá su papá mejores condiciones laborales y sobre todo que su salario efectivamente garantice mejores condiciones para las familias ¿no? si todo eso no lo tiene el que tú la saques o le prohíbas o sanciones a la familia o amedrentes o criminalices a la familia no ha sido la solución y prueba de eso lo hay ¿no? pero el punto es ese que si lo hay acá poco es menos tal vez como hace un par de años pero sigue habiendo y en condiciones todavía más clandestinas les digo tal vez ya no tan clandestina ustedes van a ciertos estados y en ciertas carreteras ustedes pueden ver a las familias a las infancias hay muchas de ellas acompañando a sus familiares u otras cortando algún tipo de producto ¿no? o sea son visibles el punto es eso que lo que les digo el enfoque es lo que no se trabaja y también esta forma en cómo se acompaña cómo se habla del tema también tiene estos otros matices y hay que les digo incorporar distintas voces y visiones ahora ya entrando con lo de las reformas creo que ha sido estratégico como estos estos cambios de alguna manera se ha garantizado me refiero como en lo escrito ¿no? como está en la normatividad tal vez posibles mejores condiciones en términos de la defensa que puede tener una trabajadora o trabajadora agrícola de sus derechos el enorme gran problema y vacío que sigue habiendo como instituciones es el ejercicio de los mismos y la garantía de esos derechos ¿no? si un patrón patrona no lo respeta pero además no hay una vigilancia por parte de las autoridades o no se han generado esos mecanismos para poder generar mecanismos accesibles que se les garantice estas reformas pues ahí están bien ¿no? y me refiero como a esto que les decía si a un trabajador tú no le pagas las horas extras por ponerles un ejemplo pero haces una inspección del trabajo o haces algunas que ni siquiera llegan al campo donde está o porque ya le dieron el pitazo al patrón y los llevó a los inspectores a un bonito lugar pero no documentaron lo que está pasando o sobornas a la autoridad pues eso deja de ser buenas prácticas ¿no? o sea en el tintero la ley está muy bonita el punto es y les digo y más cuando una persona jornalera se atreve a denunciar el otro gran problema es eso ¿no? a lo mejor tu campo está en un punto pero para ir a poner tu denuncia tienes que viajar dos horas porque pues está en la capital del estado en el municipio no te pueden atender porque es una oficina regional entonces vete hasta la capital pero entonces tienes que pedir ese día de trabajo para que llegues puntual a las 9 de la mañana te puedan atender y como sabrán varios y varias de ustedes a lo mejor esos procesos en una hora no se atienden te puede llevar casi todo el día es comida es pasaje es tu tiempo y después te dicen y regresa mañana con unas copias o necesitamos que vengan más personas y te regresas si quieres ir al día siguiente tienes que volver a pedir permiso un día que no te van a trabajar o que te lo van a descontar o que tal vez no te lo den y tengas que hacerlo la siguiente semana desisten no lo van a hacer y quienes lo hacen el proceso no sabes que en un mes te vamos a mandar la notificación pero en dos meses a lo mejor y cuando pasan cuatro meses estas familias ya están migrando o ya se fueron a otro estado o regresaron a su comunidad de origen para aquellas que están migrando o a lo mejor en el proceso no hubo intérprete no tuvieron acompañamiento jurídico o sea estos mecanismos de justiciabilidad son muy complicados para ellas y ellas ¿cómo lo llevas? por eso digo están bien las reformas pero justo lo que ha sido como el gran hueco y la gran laguna son estos estos mecanismos que no se han servido detonar por varios factores tanto a nivel local como a nivel federal ¿no? y no se les han generado alternativas para que puedan ser reales desde la realidad de las personas jornaleras ahora llegando a lo de salario mínimo creo que ha sido interesante que se pueda que de entrada que hace dos años se haya colocado junto con el salario de trabajadoras del hogar como dos temas de dos sectores que las autoridades denominan vulnerables y que era justo que valga la redundancia que este salario fuera justo ¿no? y dignificara su condición como trabajador el único gran problema es que es eso les digo que lo que falta es tener como un diagnóstico real variables datos información del tema ¿no? está ahí el salario justo pero en el trabajo real mucho de esto aunque tengas ocho horas de trabajo se paga a destajo se paga por días se paga esto de saliendo pagando se paga por producto y en la mayoría impera esta modalidad de a destajo quiere decir que yo como trabajadora agrícola puedo empezar a las seis de la mañana y si yo ya junté cincuenta cajas o recolecté ciento veinte baldes de jitomate ya hice mi día y me van a pagar trescientos cincuenta es un trabajo a destajo porque puede ser que lo hayan hecho en ocho horas o lo hice en cinco ¿no? pero ya me están pagando mis trescientos pero fue un acuerdo que pacté con el patrón que lo hace porque sabe que en el mercado es el precio pero ellos se mueven más con la movilidad del mercado ¿no? si lo etiquetan a partir del salario pero justo es eso hay trabajos que les llaman ellos por contrato por día cuando es por día a las doce ya terminaron y les pagan doscientos cincuenta pesos ¿no? o por ejemplo ahorita hace rato que hablaba con un compañero que me decía es que me castigan y luego luego me amenazan que me van a descontar o no me van a pagar la semana pasada un grupo de compañeros jornaleros en Sinaloa no les querían reconocer el corte de berenjena que habían hecho y el encargado les iba a pagar doscientos cincuenta cuando la patrona les dijo que eran trescientos cincuenta por eso les digo que es híjoles y ahí falta mucho el papel y la presencia de las autoridades laborales por eso digo que está bien es bueno y tiene que ser parte del ejercicio desde las autoridades pero hay que focalizarlo a esto como realmente se transmina la realidad del pago justo en los campos agrícolas en el trabajo agrícola para que realmente sea equiparado con el tipo de actividad que desarrollan y ya cerrando con lo último que compartía Alejandra estos espacios son muy buenos y ya lo decía un ejemplo es como de esta sensación o las sensaciones que puede estar causando entre todas y todas yo también ahorita les podría hablar de la sensación porque que me genera el estar aquí en el espacio porque me apasiona y porque muchas veces cuando lo transmito otras partes de mi cerebro se dicen puedes hacer esto con el caso de Juan ya dijiste esto ahorita que acabes anótalo siempre en estos espacios uno se deconstruye uno le da como luz a muchas de nuestras acciones y yo lo dije hace rato el espacio en donde están ustedes es un espacio donde tiene el enorme potencial porque sí se ha venido haciendo y es algo que de verdad nos hermana como en pensar que han visibilizado y el gran reto justo como desde que uno es estudiante puede ser que hasta en la charla con los amigos en la casa desde que comprendamos cómo es que esa comida que estamos preparando que vamos a compartir que vamos a degustar como ponerle ponerle personas ponerle historias ¿no? oye te has preguntado ¿qué hay detrás de esta cebolla que fuiste a comprar al Walmart? ¿no? ¿qué tú sabes en qué condiciones llegó aquí al Walmart? ¿no? o sea como visibilizar las condiciones pueden ustedes visitar páginas ya lo decía ahorita Lisbeth cuando nos presentó en la red nacional tenemos algunas publicaciones en nuestras redes y yo no hablo nada más de las mías hay otras en la misma Ibero ha habido publicaciones desde que se publica desde que ustedes difunden desde que ustedes comparten desde que esto lo debaten con amistades en otros espacios desde que lo pueden colocar en sus propias investigaciones desde que pueden detonar un proyecto y decir oye ¿por qué no hacemos esto? oye ¿y el servicio social por qué no lo trabajamos de esto? ¿y por qué desde la Ibero no hacemos esta propuesta? desde ahí son enormes vetas que se pueden trabajar ¿no? esa misma esa misma información enriquece como la posibilidad de construir estrategias ideas acciones chiquitas todas las acciones son válidas y siempre he creído que justo mucha de esa beta está en estos espacios desde la academia porque se trabajan con muchos estos otros elementos que también muy de la mano con la sensibilidad y la empatía de entender que cuando hablamos no nada más es para tener data información es porque eso lo transmitimos a partir de que hablamos de personas y eso es como un elemento clave ahora sí gracias claro maestra la verdad que importante todo lo que nos comparte y sobre todo creo que nos motiva mucho ¿no? aquí vemos una diversidad de personas desde distintas disciplinas que estoy segura que justamente ante problemáticas tan complejas como estas pues nos llama a cada una de las disciplinas aquí presentes a que justamente podamos contribuir en estos diagnósticos que son necesarios en estos acompañamientos y en todo lo que lo que nos comparten ¿no? bueno voy a dar lectura a una pregunta que le realizan en el chat la profesora Susana Cruz ella comparte gracias Margarita por compartir tu experiencia y tus reflexiones a tu parecer ¿cuáles pueden ser las implicaciones de la apertura completa a transgénicos en México? me parece que también alguna compañera la compañera Dafne hace un momento tenía la mano levantada no sé si aún quiera participar o alguien más si se anima antes bueno también el compañero Carlos Federico adelante gracias dejen trato de prender mi cámara muy rápidamente para no hablar nada más en cajitas hola Margarita muchas gracias por la exposición fue muy elocuente en todo el sentido es clarísimo que tienes ya mucho conocimiento en el tema y primero tengo una pregunta muy concreta pero me gustaría hacer un comentario con lo que mencionaba Alejandra de cómo a veces estas realidades que parecen ser muy distantes evitan a veces que conozcamos todo lo que hay del fondo yo diría que también es una dinámica de cómo miramos las cosas porque creo que en realidad este tema que es uno de los más difíciles de los jornaleros y las jornaleras en realidad si empezamos a ver un poco la mirada vemos que esta precarización esta explotación está en muchos otros lados mencionabas el de las trabajadoras del hogar que es otro ejemplo clarísimo en México donde pues es una de las condiciones casi de semi esclavitud en muchos casos e incluso de esclavitud como también es el caso de muchas jornaleras y jornaleros que a veces se cree que ya no hay una esclavitud pero podemos pensar en trabajadores y trabajadoras un poco más cercanos y cercanas pensemos en todas las que están en las plataformas digitales cuánto gana un repartidor o una repartidora de Uber cuánto se está quedando del trabajo y cuánto se le está dando y se le está retribuyendo entonces ahí lo que tú decías me parece que es muy importante o sea está muy bien que el gobierno y se le pida al gobierno mejores y mayores políticas públicas y mejores legislaciones definitivamente es necesario y no hay que quitar el dedo del renglón porque es mejor tener una buena ley a no tener una ley o tener una mala ley eso sin lugar a dudas pero también creo que a veces independientemente del color del partido o del gobierno también la pregunta es la que tú ya decías y nosotros y nosotras qué hacemos al respecto o sea porque solo dejarle a las autoridades digamos oficiales que vayan ayudando y que vayan resolviendo los problemas pues va a ser no solamente complicado sino creo que va a ser una mirada que no nos va a dejar del todo poder ir cambiando las cosas que eso tú ya lo mencionabas entonces creo que es importante si hay que pedirle a las autoridades el ejemplo de las trabajadoras del hogar es muy bueno para eso hay una ley que ellas pelearon por muchos años en México y en otros países ya se tiene la ley es un gran avance los salarios ya se han aumentado oficialmente pero no hay mecanismos gubernamentales para que lleven a cabo esa ley entonces depende en mayor y menor medida de las empleadoras y los empleadores para que esa ley en el fondo se ejerza entonces es responsabilidad nuestra entonces creo que no hay que olvidar también eso y abrir la mirada nos ayuda a ver que no estamos tan lejos de estas realidades tan duras que nos comentas la pregunta que te tengo no la quería hacer ahorita pero bueno ya que no habían otras me gusta mucho el concepto de deconstrucción que usas y me gustaría escuchar tu opinión un poquito más del por qué decidiste usarla porque es un término que ha sido muy criticado por muchas feministas con las cuales yo coincido en el sentido de que muchos hombres utilizamos ese concepto para referirnos a procesos en los cuales ya porque lavamos platos y medio hacemos algunas cositas en casa ya creemos que somos otro tipo de persona ya somos mejores hombres pero en el fondo no cuestionamos las dinámicas de poder y de opresión y de dominación que muchas veces seguimos ejerciendo con nuestras parejas con nuestros hijos hijas hijes con nuestras compañeras compañeros entonces muchos hombres utilizan ese discurso muy fácil decir yo ya soy un hombre deconstruido y creo que ciertamente repito ha sido muy criticado por muchas feministas yo creo que es un gran término que me parece que es muy útil pero que ha tenido esta otra vertiente donde se ha ido se ha visto más la forma que el fondo entonces ¿por qué decidiste cómo utilizarlo? porque me estoy seguro que estás muy consciente de esto que digo y cómo te ha transformado aunque ya nos mencionabas un poco a ti si pudieras profundizar más en eso gracias y felicidades por tu proyecto estuvo muy bueno la verdad muchas gracias muchas gracias profesor Carlos por su intervención y bueno si gusta maestra Margarita podemos responder estas dos preguntas en lo que alguien más se anima a preguntar algo sí gracias Lizbeth pues entrando al tema de transgénicos los impactos van a o sea ya han sido algo que hemos no descubierto pero justo como ubicado desde que brindamos como este acompañamiento y sobre todo el trabajo de campo en los campos agrícolas ha sido que muchos de estos productos y por eso digo que que sería se agravaría todavía como más la el tema la situación pero los impactos que tendría ¿no? en distintos niveles ¿no? no solamente en el económico sino hasta nivel consumo que mucho y por eso es que en el tema de trabajo agrícola justo decimos que este tema de agrotóxicos nos ha permitido como ubicar que muchos de estos productos efectivamente han sufrido sufren modificaciones ¿no? y algunos de ellos que aunque pareciera que no está reglamentado si llegan a insertarse ciertos productos con que son transgénicos o que de alguna manera le dan otro término para que no entren en el marco de que no son productos legales en el mercado en México pero que si tienen modificaciones ¿no? ustedes lo verán ¿no? o pregúntenle a alguien en términos desde pues lo que compramos hasta en un tianguis vean o sea los tamaños de las manzanas ¿no? o sea yo sé que cuando hablamos del nivel de transgénico es otro nivel plus pero si ha habido como estos productos que en alguna de alguna manera sufren ciertas transformaciones una si es por un tema de producción de productividad y otra si es de modificación o modificación genética y otras donde efectivamente ha visto como más este tema de transgénicos si lleva acá se ha hecho mucho porque responde justo a los ciclos pero ciclos que dependen mucho de la demanda del mercado consumidor ¿no? y eso ha llevado que si la manzana se daba en un periodo ahora puedas producir manzana en otros territorios pero para que cubras la demanda entonces eso tú lo haces además de que busques mejores condiciones en el terreno porque no nada más es como en la lógica de empleamos un agrotóxico para combatir plagas es a la vez cómo trabajamos en un producto que genéticamente pueda tener lo elemental para que responda al consumo local un ejemplo básico estuvimos en un recorrido de campo en mayo del año pasado en empresas ahí en Jalisco y Michoacán que se dedican al cultivo de berries frutos rojos y tuvimos como la fortuna ¿no? de entrar a un laboratorio y de ver cómo es el proceso de cultivo de berries de frutos rojos y es impresionante ¿no? o sea de ver cómo todo el proceso se hace en México y ese producto ya que atravesó por diferentes etapas en este laboratorio se sacan las plántulas y se transportan en trailers y se llevan con productores compradores en Sinaloa en La Baja en California y en otras regiones ¿no? pero hubo todo un proceso previo y en un íntegro entre esas charlas que hubo en esos recorridos alguien nos decía y nos reconoce dice hay más de 100 productos y hablo de los tóxicos ¿no? dice que están en México muchos de ellos no permitidos pero acá sí se permiten algunos de ellos se emplean para y nos ponían como el ejemplo creo que era de no me acuerdo si era la fresa ay no estoy segura ahorita les mentiría pero bueno era un producto que decía que tiene sufre cierta modificación porque tiene que llegar verde a Japón y decían pero para el que se distribuye aquí en el mercado nacional y yo le decía aquí en nuestro territorio este que se va a las centrales de abasto y a los super dice sí este tiene que llegar rojito y este es el que más productos lleva además de que existe el debate de por qué arándanos por qué berries por qué zarzamora cuando me dijo eso yo dije no bueno y las fresas con crema ¿no? o esto de decir híjole si supiéramos lo que nos estamos comiendo entonces yo por eso creo que por eso les digo que el impacto si esta apertura se diera y que es el tema que está por esto ahora en el Senado el glifosato y que ya ya tiene como toda esta discusión que conocemos ¿qué significaría la apertura al mercado? ¿no? los impactos que tendrían los diferentes sectores áreas y pensámoslo y bajémoslo a nivel ya no solamente del impacto en la población que manipula estos productos sino en el público consumidor los que los consumimos ¿no? porque les digo responde a una dinámica de mercado entonces pues las aperturas las hay si las hay de manera clandestina y legal ¿no? pero poco visibles y poco trabajadas no solamente en México en otras regiones pueden encontrar trabajos por ejemplo de las jornaleras de Huelva que están en España ellas llevan mucho trabajo documentado sobre las compañeras trabajadoras migrantes marroquíes que llegan a trabajar a Huelva y que justo mucho de estas compañeras hablan justo también como de los impactos que hay de este tema de transgénicos pero también en el impacto en la convergencia con agrotóxicos ¿no? y los impactos que tiene en la salud por eso les digo va como mucho de la mano entonces si hay que tenerlo como un foco así que no lo perdamos del radar por lo que significaría nuestro contexto mexicano y sobre lo que comparte Carlos me generó o sea muchísimas gracias Carlos y cuando digo me generó justo va con esto que ahorita les decía del consumidor ¿no? creo también en algún espacio salió y nosotros en nuestros espacios con colegas hemos debatido que a veces lo dejamos como en esta esfera y algo que decía Carlos de cómo desde las miradas es cierto también hay un nivel de responsabilidad que tenemos como público consumidor ¿no? lo que les decía preguntarnos preguntarnos qué implica qué hay detrás de lo que estamos consumiendo ¿no? porque pienso ahora que pasó todo este debate de las etiquetas que vemos en los productos había público en contra de eso ¿no? además de que tiene un impacto en la salud de la población ¿qué significa? yo sé que podríamos como seguir debatiendo lo mismo pasa con este tipo de productos son productos que como les explicaba en la mayoría de los casos viene bajo condiciones y que le retomaba Carlos bajo condiciones laborales que no son justas pero también bajo condiciones de explotación y cuando subimos tres rayitas más como el caso habrán escuchado de Sinaloa se supo más en los medios escritos de estos 45 trabajadores de Chihuahua que estaban siendo estaban esclavizados en un campo agrícola en el campo 35 en el municipio de Guasave en Sinaloa a las familias las separaron a unas las llevaron a Jalisco y a otras las dejaron en Sinaloa y las condiciones eran exactamente de trata de personas con fines de explotación laboral ¿no? o sea pareciera que esto no debiera de existir y se supo porque el compañero uno de los compañeros tuvo que escapar del campo y denunció el caso y eso apenas tiene un mes que pasó ¿no? a principios de febrero y pueden buscarlo así jornaleros de Chihuahua esclavizados en Sinaloa y van a ver la cantidad de notas que salieron y es dramático ver cuando te dicen solamente nos ponían un caldito de frijoles y no nos daban hora en tortillas a sedas en fin ¿no? esas cosas porque existen ¿no? eso está detrás ellos estaban cortando chile y este chile serrano no nada más es el que picamos para nuestras ensaladas la torta el sándwich el hot dog es el que compramos en la costeña en Herdes ¿no? lo mismo pasa con la piña todo este procesamiento de productos ¿no? y me decían es que si lo cultivamos orgánicamente dije esa es una etapa en un proceso distinto porque está el otro este mercado grande este mercado que contrata tres millones de trabajadoras y trabajadores y que los tienen esas condiciones hay que preguntarnos y visibilizar justo esas condiciones de explotación que hay detrás de estos productos y eso sí es una responsabilidad que tenemos como público consumidor no es que todo lo tengamos que saber pero hay que empezar a lanzar preguntas a cuestionar o cuando alguien vemos que justo no está favoreciendo como la condición del trabajador básico el limón por ejemplo una bandejita de este tamaño verán mis manos así de medio litro un litro tal vez a un peso cincuenta centavos en cuanto compramos un kilo de limón en el mercado en un Walmart en un Soriana en el Tianguis con el de la tiendita de entrada esas preguntas hay que echarlas y ya cierro con esto hubo en una ocasión en la preparatoria y yo creo esa parte también fue como definiendo mucho de cómo lo que yo les digo lentes porque tienen mucha razón Carlos cuando dice el cómo miramos que no solamente es como esta parte que les decía empática y me decía un profesor en la prepa me decía ¿qué ven cuando salen del metro? no pues de verdad era impresionante como todos veíamos nada más como tres cosas y todos coincidíamos en lo mismo y cuando él nos empezó a describir decíamos no caray pues son como 20 y ni porque llevo transitando un año me había percatado que había todo eso en menos de un kilómetro que yo caminaba del metro a donde estaba la prepa y la recomendación que él nos decía porque era como en la materia de investigación decía la investigación involucra conocer siempre las caras las dos caras o todas las caras que pueda tener la realidad que tú estás palpando pero también enséñense a observar a mirar lo que decía Carlos ¿no? lo mismo va para un trabajador de la construcción para alguien que está limpiando vidrios para alguien que está barriendo para alguien que está juntando la basura para alguien que pueda traer un uniforme de trabajo un mandil todas y todos somos trabajadores en la medida en que reconozcamos su trabajo y tratemos con respeto es una forma de mirar esas realidades esa mirada de ver esos sectores que también están precarizados y que son parte de estos sectores como el que yo les compartía y de ahí estamos arrancando algo como lo que les decía a nivel de la responsabilidad que tenemos como público consumidor gracias muchísimas gracias maestra por esas enriquecedoras respuestas y justamente para cerrar ya esta sesión del seminario que desafortunadamente este tema da para hablar por mucho más tiempo pero pues ahora las cuestiones de tiempo no lo impiden pero si nos gustaría cerrar con una última pregunta de la compañera Daphne adelante Daphne hola mucho gusto y buenas bueno buenas buenas tardes ya este yo quisiera preguntar algo que espero que no se salga mucho del tema pero quisiera preguntarle Margarita cuál ha sido la experiencia que ha tenido respecto a el tema de la lengua leí alguna vez un texto de una mujer que en su niñez en su infancia estuvo como migrante jornalera y relataba en estos inicios pues que eran hablantes de mixteco y que pues era muy difícil para ella particularmente siendo una de las menores de su familia pues ni siquiera sabía hablar español básicamente cuando tuvo que emigrar para para el trabajo y bueno relata varias de las experiencias que ya nos ha compartido como la carga tan amplia de pues la recolección de las frutas de los frutos y bueno pues de ahí me surgía como el interés en preguntarle cuál ha sido la experiencia que que ustedes bueno que usted ha visto sobre todo porque cuando yo leía el texto pues me imaginaba que en el fondo también hay como una doble discriminación o sea porque ya es fuerte para las personas jornaleras migrantes en las condiciones en las que trabajan esclavizantes y qué pasa ahora con personas que hablan una lengua originaria y que a veces son discriminados por los mismos jornaleros o sea es lo es lo mismo porque inclusive entiendo pueden ser familiares pero hay ahí un tema todavía que me parece que se interseccionaliza ¿no? Entonces bueno eso quería preguntarle si tenía alguna experiencia que nos pudiera compartir cercana o cómo cómo lo ha visto usted desde pues desde estas estancias en el campo gracias muchas gracias Dafne y adelante maestra sí Lisbeth gracias gracias a Dafne y justo no no al contrario no se sale para nada Dafne lo hilo con lo que también me preguntaba Carlos y que o bien ¿no? esto cuando me preguntaba de construirme y lo pienso como también en función de lo que preguntas Dafne parto primero de este concepto que utilicé para no dejarlo así como en el aire no yo yo lo retomo y para mí ha sido clave porque sí me he deconstruido y he aprendido a deconstruirme y me he ido deconstruyendo porque así lo siento ¿no? así así lo lo transmiro así lo lo transpiro en mi corporeidad ¿no? en el sentido de eso o sea como mirarme desde los a mí me costaba y por ejemplo me hasta me me afectó en el sentido de que me hizo sentir mal que en algún espacio por ahí escuchaba los privilegios que tienen ¿no? y yo decía privilegio dije pues no tampoco es que me hayan regalado nada y me ha costado ¿no? o sea como macheterle y llegarle como en estas en estas experiencias y caminares pero después cuando me decían sí o sea dicen no es como tomarlo mal es como estas posibilidades que puede haber desde que culmines una carrera o que tengas un trabajo dice no significa que te dignifique pero entonces tú cómo te colocas en eso ¿no? y lo que les decía recuerdo mucho cuando significó como este acercamiento pero yo también por eso digo que un privilegio y en el buen sentido que tuve o que he tenido hasta la fecha es que ha habido personas en mi caminar que de manera que me han acompañado han hecho justo que siempre haya como 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 que ¿dónde me ubico yo? ¿cómo estoy situada? ¿cómo ha sido mi papel en esta acción? en esto que decimos acompañamiento ¿no? de no sentir como que llevas guau ¿no? ahí tu expertise pero al final es eso ¿no? vas como estudianta vas como como muchas cosas que me han pasado en el caminar y que las traes acá ¿no? desde ¿qué implica para ti crecer en un lugar donde hay un medio de transporte que te moviliza que no te falte el alimento en tu casa a lo mejor igual no será pero no te falta el alimento ¿no? que tenga una cama donde acostarme o que dijera puedo tomar el transporte porque voy a estudiar o sea como todas esas cosas que digo al final sí fue como despojarme de ellas y me llevaron a decir ahora ¿cómo te vas deconstruyendo? ¿cómo te vas tú ubicando también? porque les digo sobre todo cuando empezó a mí me costaba mucho hasta cuando empecé a relacionarme en estas relaciones de compadrasgo yo dije el solo hecho que me dijeran comadre me costaba me tuve que desconstruir de entender que era hablar de relaciones de compadrasgo y como este privilegio de que puedas ser comadre porque te estás entretejiendo con la comunidad pero en un principio me costaba ¿no? me tuve que deshacer de ese yo preguntaba ¿y por qué te incomoda que te digan comadre? ¿no? porque yo decía no es que a lo mejor es nada más cuando tienes mamá o sea con esas cosas eres grande y ya ¿no? eres madrina del niño ¿no? o sea no las relaciones de compadrasgo se construyen de diferentes formas y matices realidades en fin ¿no? eso es un ejemplo de cómo me reconstruí cómo lo asocié y ahora yo soy feliz con las relaciones de compadrasgo porque me ha permitido entrar de otra manera y palparlo ¿no? o como esto que les decía de cuando empezaron a decirme yo en algún momento decía sí, sí pues que digan licenciada no era como nada más que le reconocieran sino por lo que les platicaba que significaba en la montaña ya después fue de construir y decir no no, no, no o sea despojalo quítalo y ha costado como no tienen ni idea porque además les digo culturalmente y me tocó con personas que acompañaba que decían a mí llámame ingeniero ¿no? ingeniero Alberto por ponerles un ejemplo yo decía uy Dios ¿no? esas fue como yo decir me descargo me desprendo y todavía me toca hay compañeros que me dicen ¿y por qué viajas sola? ¿no? ¿no les da miedo? es que usted es mujer u otros donde me preguntan ¿y se ha casado? o ¿cuántos hijos tiene? o sea esas preguntas o las otras de no es que no come chile no le des ¿no? ay viajaste en pasajera esas son etapas de deconstrucción ¿no? de cómo te despojas y no es porque te pongas en una situación iba ya les explicaba como por qué pero han sido etapas de deconstrucción yo hasta de decir como estas cosas de más en lo personal desde pues también mis sentires ¿no? cómo los vas despojando y los vas trasminando yo por eso a mí para mí ha sido clave y ha sido clave para lo que preguntabas Dafne ¿no? porque sí es cierto ¿no? yo también en mi proceso de formación y de deconstrucción hay que aprender a no romantizar el tema porque a veces lo podemos romantizar de sí, sí hay que ser claros que hablamos de condiciones de explotación pero también pasa igual como cuando hablamos del tema indígena u otros temas ¿no? procurar no romantizar y me refiero como en el sentido esto de y un claro ejemplo sobre lo que preguntas sí pasa Dafne y hay que aprender a mirar o cómo miramos cuando identificas que justo en la comunidad hay explotación hay abuso hay violencia ¿no? porque yo podría decir romantizar me refiero a decir no es que nada más los explotan los patrones o patronas y hay condiciones de abuso y esto pasa donde migra cuando yo ubiqué concretamente en una comunidad que sí había un compañero que sí netamente era contratista el privilegio para las familias era es que mira su casa de dos pisos y de verdad comparada con las demás casitas que había en esa comunidad cuando empezamos a ubicar cómo fue su boom si era la casa más grande y fue la primera que le colocó antena y fue la primera que traía sus dos camionetones de Sinaloa así súper guau y además empezó a tener un dote de privilegio de abuso y de mucho abuso por sus compañeros y compañeras de un nivel de abuso que decíamos compañero o sea ¿qué está pasando? o sea no me quitó el habla pero sí por ejemplo hizo que algunas de nuestras actividades no las pudiéramos desarrollar en la comunidad porque su nivel de poder era tal que sí empezamos a ver y era así como de a ver Margarita despojémonos de esta comunidad es explotada sí, sí es explotada pero porque también hay un mecanismo y fue como entonces ahora coloca a este compañero dentro de esta estructura justo como para no generar y un tema de criminalicemos pero entonces sí ubicamos el papel de este compañero y ahora si ustedes vieran al compañero y las vueltas que da la vida él perdió todo el poder que tenía y la comunidad se ha transformado como no tiene ni idea porque ahora de un contratista y que él manejaba 15 mayordomos y 15 siguen saliendo de esa comunidad alrededor de 23 autobuses y en su mayoría se van para Sinaloa y se van a otros estados tiene un poder de movilidad y es una comunidad chiquita como de 5 mil 3 mil 5 mil habitantes según creo recuerdo las cifras nahuas en su mayoría pero justo colocó en un papel donde las mismas familias decían estamos siendo explotadas hay abuso y era por un compañero de la comunidad ahora el compañero está enfrentando situaciones porque pues como perdió todo el poder sigue yendo a la empresa pero ya dijeron si tú vienes es en calidad de cortador pues se vinculó con el crimen organizado lo cooptaron allá y ahora ha hecho que parte de la droga la lleve hasta la comunidad y allá circule o sea esos son como los impactos que también lo comentaba Ale ¿no? Alejandra todos esos impactos los hay y son parte de este entender que ahorita bien decías desde va desde el idioma hasta que si hay círculos de poder que se gestan en las mismas comunidades en las mismas parejas en los temas de violencia no solamente institucional en la violencia que sufren las mujeres o las infancias y que se agudiza más cuando están en los campos agrícolas cuando les quitan a su hija a su hijo que son abusadas en fin todo eso existe ¿no? y que también amerita mucho trabajo y hay que tener tintes por eso les digo el trabajo sobre todo hablar de llegar tú con un taller de perspectiva de género de no violencia no significa que lo vas a erradicar tienes que trabajar desde la base desde la comunidad con las personas para que se pueda haber cambios pero les digo hay que desprendernos de estos romanticismos esto es todo que hay ahí para tener todos estos lentes y mirar cómo se mueven los actores dentro del entorno en el que estamos y eso respondiendo a Dafne y a Carla muchísimas gracias maestra Margarita y justo como Dafne nos comenta también en el chat que se vuelve un efecto en el que el oprimido desea y pasa a ser también opresor muchas reflexiones que nos quedan después de esta conferencia y bueno pues no me queda más que agradecerle y reconocerle de parte de la Universidad Iberoamericana Puebla y de parte del Seminario Permanente de Mujeres Investigación y Sociedad su excelente participación del día de hoy y decirle que también le haremos llegar un reconocimiento posteriormente a sus medios de contacto y pues bueno seguir invitando a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy a pues seguir en este camino de diagnosticar de investigar y desde la academia y desde los espacios donde nos encontramos pues seguir buscando estos medios para poder seguir dignificando la labor que hoy nos presentó la maestra Margarita que tienen las personas jornaleras en nuestro país entonces bueno pues muchísimas gracias muchas felicidades y pues muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron que tengan un excelente día muchas gracias saludos gracias Margarita no a ti Susana gracias 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 a ti Susana